Luego de ser uno de los actores más queridos y mejores pagados de la televisión, terminó sumergido en la miseria, luego de cuatro infartos, la muerte de su esposa, la enemistad de su mejor amigo y la muerte de su madre. Sería su abuela quien lo estimuló a sus primeras manifestaciones artísticas, una de las versiones más conocidas de su apodo es que le fue otorgada por su delgadez, dicho de otra forma, era tan flaco que parecía una aviruta. Inició su vida artística como guitarrista y cancionero del cuarteto El Póquer de la Armonía, desde entonces tomó el camino de la música y participó en algunos grupos y presentaciones teatrales, para finales de los años 40, hacía pareja humorística con José Domínguez Flores Chapula, pero se vio obligado a separarse de éste a causa de los problemas de alcoholismo. Para 1951, el actor Gaspar Ginaine, Capulina, se encontró con Viruta en una cafetería, tras insistirle por mucho tiempo, le propuso participar en un programa que revolucionaría la televisión mexicana, asegurándole que no iba a tener un papel secundario, sino que esa sería la tarea de Capulina. Sería entonces cuando comenzaría a existir. Viruta y Capulina, una de las mejores parejas humorísticas de la televisión, el cine y la radio, Gaspar y Marco Antonio, formaron una amistad sólida, más allá de las pantallas, que compartieron una relación fraternal y sólida durante más de 10 años. Tanto así que para 1956, Viruta apadrinó a Antonio, el segundo hijo de Gaspar, y para 1961, cuando Capulina fue a dar al hospital debido a un derrame de bilis, sería Campos el único amigo que estaría con él. A principios de 1964, surgieron rumores de una posible separación. Sin embargo, la esposa de Gaspar desmintió tal información, señalando que estaban de gira internacional por Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Chicago y Nueva York en calidad de compadres. Sin embargo, en agosto de 1965, sucedió lo impensable. El Universal publicó la ruptura definitiva entre Viruta y Capulina. Las auténticas razones de su separación y posterior enemistad se conocerían años más tarde. Ante la solicitud de ejecutivos de la empresa de variar la rutina cómica, la audiencia disminuyó y surgió el chance de que cada uno hiciera su propio espectáculo. Sin embargo, esta propuesta inicialmente prometedora fomentó la división de los humoristas. Inicialmente, Viruta manifestó su deseo de retomar la colaboración con su compañero, y así fue. Para 1967, en la cartelera de cine se anunciaba Un Par de Arroba Chicos, la cinta donde Viruta y Capulina trabajaron juntos otra vez. Luego de su separación, le siguieron otras películas en 1968. Dos pintores pintorescos. La ruptura de Capulina y Viruta fue el principio del fin para ambos cómicos. A pesar de que a Gaspar le fue bien, el éxito que tuvo junto a su compadre no se volvió a repetir. Una vez los programas de ambos iniciaron, también inició la enemistad. Iniciaron sus programas por separados. Pero Viruta sufrió el incumplimiento de su pago, y luego ejecutivos lo sacaron de la pantalla. La situación se puso tensa cuando Capulina recibió el sueldo que Viruta había tenido, además de que su contrato fue extendido. Esto provocó el enojo de Viruta y su decisión de dejar de hablarle. Muchos atribuyen los celos de Viruta hacia Capulina, ya que a menudo este era más popular, además de que a Viruta solo le daban papeles secundarios y no protagónicos. Capulina expresó su dolor. Su silencio me lastimó. Aunque nos cruzábamos en la anda, evitaba hablar conmigo. La herida se agravó más cuando Viruta solicitó que no asistiera a su funeral. Según parientes del actor, Viruta indicó, si Capulina asiste, deseo que lo expulsen. Para 1979, tuvo su última aparición en el cine. Actuó en La niña de la mochila azul, todavía teniendo un papel secundario. Viruta intentó seguir su carrera artística haciendo presentaciones en bares. Hacía números musicales, recitaba y hacía monólogos. Por un tiempo, pudo subsistir gracias a sus actuaciones y tuvo la oportunidad de volver a la televisión. Para ese tiempo, le ofrecieron hacer un programa llamado Cine Cifario. No obstante, el gusto le duraría poco a Marco Antonio, puesto que su programa estaba en el mismo horario que se transmitía el Circo de Capulina. Al poco tiempo, enfrentó problemas de salud. Campo se refugió en su hogar, sumergido en la escritura, La pintura y la escultura, creaba guiones cómicos para cine y participaba esporádicamente en el programa, conducido por el loco Valdés. Aunque estaba lejos de los reflectores y la fama que gozó antes, la vida profesional de Marco Antonio estaba estable, pero en su vida privada las cosas eran muy diferentes. Tras su separación de Capulina, Viruta sufrió un duro golpe con el diagnóstico de cáncer estomacal de su esposa. Tras el fallecimiento de su esposa y sin hijos, Viruta se recluyó en su hogar, acompañado únicamente de su madre, hasta que ella también falleció. Campos también sufrió varias complicaciones de salud, años posteriores a su separación con Gaspar. Sufrió un infarto cuando falleció su esposa. Sin embargo, para 1996, todo empeoró. Presentaba malestares físicos, defensa baja y una fuerte gripe. Si bien salió adelante, en febrero tuvo un cuarto infarto. Llegaron a hospitalizarlo a tiempo y le diagnosticaron un aneurisma en el corazón. Marco Antonio Campos Viruta entró a la sala de operaciones el 19 de febrero de 1996. Sería sometido a una cirugía de corazón abierto. Sin embargo, cuando apenas le estaban poniendo la anestesia, el comediante falleció.